bueno muchachos cómo están ustedes buenas tardes buenos días buenas noches como siempre les he dicho en cualquier parte del mundo donde se encuentre espero estén bien esto un vídeo un poco anormal y atípico que estamos haciendo porque este fin de semana hoy es lunes hoy es domingo 4 de julio estamos aquí con el árbitro si ustedes me dan cuenta mire estamos aquí montados del árbitro manejando hoy cumpleaños mi nieta noemí y hemos tomado la decisión de venir este fin de este hoy es domingo lunes martes hasta el miércoles traer el árbitro para celebrar el cumpleaños la nieta nada más y nada menos que en el campground de disney entonces nos vamos a quedar estos tres editado en tres noches en el disney spring disney world en el campground de disney y por supuesto ustedes van a ver cómo es la vaina y porque hoy es disney vaina y yo le voy a decir que se hace ahí cuánto cuesta le voy a decir toda vaina solamente que yo no había hecho el vídeo debía haber hecho el vídeo antes arranca de forma ayer pero ya estamos aquí en orlando ya voy manejando aquí ya estoy mire si ustedes ven antes mire ya estoy aquí en orlando dejando que sabe pelo a pelo tipo turista tipo turístico cuando llegue a disney le voy a enseñar cómo el proceso como en la vaina y quiero que ustedes se enteren también de lo que vamos a hacer en disney se supone que dice uno local ground más recho que hay en el mundo porque bueno los que han venido disney saben cómo es disney y disney es disney mi papá poquito caro pero bueno sólo va a pagar la mamá de mi nieto se lo van a pagar ellos porque es un poquito caro si un poquito caro yo les voy a decir espero que disfruten este vídeo les voy a enseñar toda vaina y en disney como es el campground de disney es como ir para otro parque y quedarse dentro de disney en el árbitro sólo bueno de tener su propio vídeo no tiene que estar pagando hotel ni nada esa huevona entonces bueno lo dejo aquí con esto se va a cortar rapidito aquí pero esto sigue el vídeo es largo pero que se lo disfruten y bueno muchachos saludos a todos espero que se encuentren bien gracias por seguir nuestro vídeo y les quiero decir una vaina rapidito esto rapidito porque estoy manejando tienen que suscribirse a nuestra página de youtube suscríbete ahí donde está también el vídeo ahora mismo ahora mismo no usted lo está viendo hay una que dice suscribe solamente tienen que presionar ese botón no tienen que escribir información ni llena datos ni darle like a los vídeos ni nada esa huevona solamente tienen que suscribirse o no como es posible que un coñazón de gente me escribe yo tengo 98 subscribers pero me han me he conseguido con gente más que lo garantizo más de 100 tomen habla de los vídeos y le dicho pero tú no estás suscrito y me han dicho pero como es la vaina que eso es muy eso no es difícil solamente toque el mismo donde está viendo el vídeo arriba dice suscribe dale ahí y ya te va a llegar cuál es que yo hago un vídeo te llega automático no tienes que no tienes que darte mala vida ni nada digo tampoco tienes obligado a suscribirse no se sientan obligados a suscribirse yo digo si quiere si les gusta con lo de cindy como cindy yo hacemos vídeos y le gustaba de huevona y enteras hijo de un rato se levó la del suscribe ahí porque necesitamos llegar mil sus suscribe no no eso es muy arrecho yo no no sé si voy a llegar pero yo lo hago coño por favor si no quieren apoyar denle suscribe a los vídeos por favor suscríbanse a los vídeos y aquí voy manejando apenas llega dice me queda media hora para llegar a disney que ustedes lo van a ver cuando llegue ok bueno déjalo cindy suéltalo suéltalo bueno mi gente ya llegamos les voy a mostrar que vayan viendo la vaina aquí está lo de disney el campground es por aquí vamos entrando aquí vamos a entrar en confianza aquí campground tuve que pararme en la camioneta para que vayan escuchando en el vídeo tuve que pararme en el arvídez conecta la camioneta porque la calle citas aquí son muy chiquita todo cindy va detrás de mí manejando la manejando el jim pero ya va aquí es el carro que va de atrás es así aquí vamos a hacer el check-in le dije a cindy que me pasara para que ella vaya adelante ahí va cindy la bicicleta todo fino yo vengo aquí guiamos los perros también vamos a todos lados de nosotros welcome guiamos los perros vamos papá disney Cindy va a hacer el check-in porque Cindy es la que está la que hizo esta reservación y todo este peo lo hizo Cindy la gente que nos quiera venir a visitar puede venir aquí este es para los visitantes puede entrar gratis sin ningún problema vamos a decir lo que sí le gusta hablar con este tipo gracias mira está en español me hablaron pues más que tú quieres papá estamos entrando mierda está el campground de Disney para los que no saben cómo es esto está aquí en Disney para solamente Barbie me dice que tengo que seguir la señora me dijo sigue coña que siguiera haciendo mira está acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6 entonces vamos a entrar por el cuarto vamos a ver si me piden algún papel alguna gobonada aquí estamos ya pues el campground papá a los que no sabían están en el campground muy emocionados y entonces un carro de esos va a venir por ahí va a venir por ahí la hija de nosotros Ashley con el esposo Julio sus dos hijas y Noemi está cumpliendo año el día de hoy 4 de Julio que para los que no saben hoy se celebra la independencia en los Estados Unidos la independencia de los Estados Unidos hoy van a ver fuego artificial en la noche que lo vamos a ver y bueno esta carajita cumpleaños el 4 de Julio quiere decir que lo que lleva en el corazón es playa y rumba papá para que sepan playa y rumba así que me imagino que debe estar haciendo todo por mí como debe ser y yo la voy a seguir a ella vamos a abrir este vidrio aquí mire ya están unos caballos mire la gente está en caballo aquí el 4 de Julio coño marico esto hay más lo que es está en el real papá en el Disney te cobran hasta por el agua marico pero no, quiero que sepan que este campground esta incluido por como todos los campground el agua la luz el cable el internet toda esa vaina hay aquí uno no tiene que pagar adicional por eso me imagino que esos campground caballo, hace poco el carrito de golf que hay ahí, me imagino que si, eso no debe ser gratis, eso la gente debe pagar por esa banca, pero que arrecho con la pandemia, y mira como se llenó Disney papá, hasta los tequeteques, Disney son arrechos de verdad, que estos tipos son, se las traen, me olvido apagar el radio, ojalá que no se haya grabado mucho la música, porque si no, me meten un copyright de YouTube, y no, bueno ya entramos, ya pasamos al gate, acabamos de pasarlo, y toque seguía Cindy, que ya me dijo donde es la vaina, y para que usted tenga, este es el mapa, esa es la raya negra, es para donde vamos nosotros, nosotros vamos a estar aquí, ok, estamos ahorita aquí, y vamos para allá, vamos para allá, ay papá, mira que la gente maneja bicicleta, nosotros vamos a manejar bicicleta aquí, tranquilo, vamos a ver, esto es Disney, para que sepa, es yotolete, vamos a ver, ese grado se tomó en serio bien lo del 4 de julio, ok, que se Ventura, que se vea la gente que lleva bicicleta, aquí vamos a mostrarle a Son los papás de los helados en bicicleta. Ahí está el área que está aquí para uno pararse y desconectar también el carro que lleva atrás en el RV. Ya nosotros lo hicimos. A ver, nosotros lo hicimos en otra parte anterior a esto. Yo solamente espero que donde me vaya a estacionar tenga un espacio bien grande para parar este camión. Porque yo estoy viendo que aquí todavía no es como chiquito, papá. Yo solamente espero que me pueda parar bien. Yo tengo que cruzar para la derecha, pero es que esa carguita ya con el carrito de golf me lo está impidiendo. Mierda. Aquí yo estoy grabando, pero vengo pelo a pelo. Mira, ya viene un RV. Mira dónde están los sitios ahí, miren. Están ahí bien camping, papá, ¿viste? Estoy bien camping. No están con huevo, nada. Chamo, qué recho. Mira, mira, mira. Coño, marisco. Tremendo RV este, coño. Yo crucé para la derecha y ahora ese índice desapareció, marisco. Coño, madre, estará Cindy. Mire, ve, para eso es que van a estos rayos. Cindy, Cindy, me copian. Sí, ya te vi. Ah, ok. Voy detrás de ti, entonces ya te vi. Ok, está bien. Espérame ahí. Dale, dale, ya te estoy viendo. Avanza, avanza. Vamos para el 300, ¿no? 300. Sí, 300. No viene el carro ahí adelante, ¿no viene el carro? Y me paró bola. Oh, de chica. Me bola. Ustedes ven esta callecita, se ve bien angosta, aparte el grueso de este camión. Nosotros estamos en el 300. Marisco, estamos un poquito lejos de la vaina, de la piscina, de la guberna. Del river. 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 Ah, mire, un tipo con bicicleta eléctrica aquí. No, pedaleado. Ah, miren, hay una pa' perros aquí. Aquí, mire, tiene un parque de perros. Pa' los que tienen perros, vienen pa' acá. Pra' en su perro. Ok, este es el 300. ¿Era el 3, qué? ¿3.25? 3.35. Repita, por favor. 3.35. Aquí va un momento, muchachos, que no voy a poder seguir grabando. Pero, vamos a ver. Ah, mire, que hay un camión como el de nosotros. Este coño de su madre, de copión, copioneto. El carácter se copió, marico. Coño, marico. Nosotros estamos aquí en el 3.35. Ustedes creen que están en la playa. Miren, en Formayo, donde estábamos nosotros, en Traebaña. Esos son arrechos. Está en Disney. Ustedes creen que están en la playa. Coño, aquí los spots son bien pegaditos. Mira, mira. Mira, mira, mira. Oye, otro carácter de Disney, marico. 3.08. 3.09. Pero, mira, aquí están los espacios bien pegaditos, miren. Este sí se tomó la ena del 4, el bulo, que no está jugando carrito, papá. Mira. Ese carrito de golf ahí. Bueno, aquí vamos. Ah, yo creo que vamos bien. Les voy a decir algo. El espacio se ve bien chiquito. Donde estoy manejando ahora mismo, que ustedes están viendo. Pero, yo voy bien. O sea, no voy incómodo. Se nota que está ahí en Disney, pero yo creo que el spot es algo así, mira. Pero, claro, yo voy para el 3.35. Vamos por el 3.20. 3.21. Marico, esto es bien camping. ¿Quién va a pensar uno que está en Disney, marico, en Orlando? Cualquiera creerá que está en la montaña. Shit. Ajá, miren, ya está Disney haciendo mi seña ya. Dale, dale. Muchachos, ustedes no lo van a creer, pero yo cuando llegue el spot, voy a tener que dejar de grabar, porque para poderme parar. Miren, ya está Disney haciendo mi seña que es allá. Este es el spot, 3.35. La salida del agua, la salida del agua y la luz del lado, ¿dónde está? Disculpa, ¿la salida del agua está de dónde? Pero dime, háblame. Míralo aquí, el agua. El agua y el desagüe está aquí. Bueno, necesitas mover el jeep. Necesitas mover el jeep, mami, para yo poner mi chapa allá adelante y me teme de retroceso. Please. Ok, eso es lo que te estaba preguntando. Que se mueve el jeep. Dale, que voy a hacer una maniobra aquí que te cagas. Te vas a cagar cuando veas a este muñeco como para el camión ahí, papá. De tres pares. Yo voy a meter el camión ahí. Para que sepa. Májela, coñetecito está bien de pinga, weón. Muchachos, vean el sitio ahorita porque la próxima parte del video es ya el camión parado ahí. Véanlo. Vean cómo es la vaina para que vean que no les eché cuento. Ya les digo ahorita cuando esté parado. Ahí les dejo. Pues lo voy a dejar porque si tuviera alguien que filmara por mí cuando lo meto. Pero al menos que le diga a Cindy que es grave ahí. Pero aquí voy. Voy. Bueno, mira, papá. Tenemos el camión, ya lo paré en el hueco. Como les dije. Mira. Llegó Ashley. Que están allá. Aquí está la camioneta. Todavía no vamos a hacerlo. Acabo de parar el camión. Acabo de hacerlo. Abrí las puertas. Puse el agua. Sacar las aguas negras. Ya está. Mira. Sacar las aguas. Aguas limpias. Porque aquí en Disney. Miren la diferencia. Miren la diferencia. Donde tú sacas el agua es negra. En una arena, marico. Casi que no. A ver. Es impecable. Si te traen con una manguera aquí. Esta es de Disney. Esta agua que es el agua potable. Y esta agua que por el color es el agua regular para lavar el camión. Si tengo que lavar o hacer algo. Y aquí estamos armando este tordito aquí. Mira. Ya estamos set up, papi. Vamos set. Mira el tordito aquí. ¿Ves? Y ya. Ah, bueno. Bueno. Y una vez que ya estamos aquí en el campground. Miren. Cómo es la vaina. Aquí también hacen parades. Desfiles. Así como el Magic Kingdom. Animal Kingdom. Todo ese tipo de vaina. Aquí estamos parados. Aquí. Los que están en solamente. Los que tienen. Ah, voy a mostrar. Solamente la gente que tiene RV. Se están quedando aquí. Aquí hay otro espacio de RV. Aquí adentro. Y allá viene la parade. ¿De qué es la parade? Son la gente que se está quedando ahora mismo aquí. Que voluntariamente quieren participar. En sus carritos de golf. Y les decoran. ¿Ah? Decoran los carritos. Y les decoran los carritos, sí. O ellos mismos los decoran. Ellos mismos. Mira ese caballo, güey. Oh, nada, Marica. Igualito de los caballos que hay allá en el. En Caracas, Marica. En Apure. En Apure, sí, mi güey. ¡Ay! ¡Es mi cumpleaños! ¡Gracias! ¡Gracias! Es el cumpleaños de Noemí. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo el mundo va a saber. Mira, mira. ¡Ahí está, Marica. Pero eso es un dinosaurio. ¡Mimor! ¡Sí! ¡ noi! No hay travails de atrás. Es un dinosaurio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nosotros no! ¡Dámelo a mí! ¡Dámelo! ¡Qué delicioso! Estos no se los comen ni mandrake No le ponen más decoración porque no le cabe eso ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, ave City! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pueden battery! ¡Suscríbete al canal! oh my goodness seguimos conseguimos papá esto dura más o menos más de 300 corritos de golf 375 para ser exacto me dijo la muchacha que esta gente se está quedando aquí es que hay muchos tienen sus carritos de golf otros los alquilan aquí look bueno y seguimos aquí yo estoy cortando los vídeos para que coño porque es muy largo porque ya es toda otra parte ya tenemos rato aquí no han pasado todavía más de 300 y club y entonces de repente estamos aquí siguiendo y cuando venimos aquí a ver bueno mi gente estamos en disney en el can especiales dentro de una hora y media estamos en el can grande de una de mis grandores la nieta mía mira y la más pequeñita la que está cumpliendo años está aquí esto está cumpliendo siete años y por eso estamos aquí con el can y con el albi en disney que miren esta vaina le voy a decir miren como está esta vaina aquí todo con un muñazo de gente en carrito de golf mira mira los fuegos artificiales ahí ese edificio que ustedes logran ver allá es Magic Kingdom ok y bueno ya tú sabes que por la música del copyright no puedo dejarlo mucho tiempo pero ya ahorita cuando vengan los fuegos los vamos a volver a poner para que vean la vaina estos carajos de disney si son arrechos hasta aquí dentro del can ground tienen unos carajos para los carritos de golf para que no se forme un co de culo para que nadie choque nadie se vuelva loco y por ahí para adentro que la gente tiene los harbys y bueno ahí vamos ahí vamos nosotros papá vamos a ver si es Fireworks son los Fireworks de disney perfect timing perfect timing yeah dancing let's see yeah dancing let's see eww pero también no también no nos sube así tanto a todos ... 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 yo tolé de papá